Por eso, que la luz de la esperanza ingrese en cada uno de sus hogares. Que se escuche el sapuca y te quiera oír bailando, que se escuche el sapuca y la vida celebrando. Venimos del Paraguay cantando y bailando, venimos del Paraguay, tierra del encanto. Bueno, nosotros seguimos aquí para elchulelo.com y nos encontramos con uno de los hacedores de lo que es esta noche de las luces, el señor Ramón Rolandi. De la Dirección de Antropología de la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura diseñó este proyecto de la noche de las luces, donde la gobernación hace una presentación, una rendición de cuentas, digamos, y también una actitud de esperanza. Una luz de salida, un túnel, ¿verdad? Ante esta situación de pandemia. Estamos aquí en la gobernación del Departamento Central, en esta fiesta hermosa, la noche de las luces. ¿Cómo estás, querido gobernador? Bien, contento, feliz. Fue una producción que llama a la esperanza, encender la luz de la esperanza. Fue un año muy difícil para todos. Pero es señal de lo que representa el paraguayo. El estoicismo de no rendirse, de no perder la fe, la esperanza, de igual de reír, cantar, presentar un espectáculo de esta naturaleza dentro del protocolo sanitario para dar el mensaje de luz y esperanza. ¿Cómo te sentís brindándole esa pequeña esperanza a la gente que necesita mucho? Me siento feliz y comprometido. Fue una promesa en campaña, fue la primera acción desde nuestro gobierno. Y en este par de años, te puedo decir, con orgullo, demasiada gente ayudamos. Y seguimos ayudando y vamos a seguir desde el momento con la campaña contra el dengue. Ahora, con este espíritu solidario a lo largo de todo el año. Imagínate solamente, de la Gobernación de Central reciben el programa de merienda escolar alrededor de 200.000 chicos en todo el año. Durante todo el año, desde el comienzo, le asistimos con kit escolar, convertimos el programa de almuerzo y merienda en kit de alimentos. Estuvimos haciendo la contención social a casi 200.000 familias a lo largo de todo el año, hasta el día de hoy, 9 de diciembre, que fue el último día de la entrega. Cumplimos todo en forma transparente y solidaria. Justamente eso, un año, como te decía, muy atípico, algo que quizás al comienzo de tu mandato ni te imaginabas que iba a pasar todo esto, ¿verdad? Pero no solo haciendo enfoque en lo social, también en lo cultural, porque se han hecho grandes avances a nivel cultural en este tiempo. Demasiado, y es algo, un compromiso personal. Vos sabés que yo soy amigo de los músicos y de los artistas, hace casi tres décadas, soy hijo de músico. Me gusta, me gusta el arte, yo creo que la cultura evoca a la paz. La cultura, el arte, la música, están expresadas en este programa, en este live de la gobernación, en plena esplanada, al aire libre, reitero, con todo el protocolo sanitario. Estamos invitando a la gente a que haga lo mismo, que se cuide, porque aparte de la pandemia, también viene la epidemia del dengue. Aprendimos con el COVID que con un simple lavado de manos estamos salvando vidas. Aprendamos también que eliminando criaderos de mosquitos que están en la casa, no el ideal, está en la casa, eliminando los criaderos, cualquier recipiente que contenga agua puede ser un criadero de mosquitos. Eliminemos eso de la casa y vamos a ganar la batalla juntos. ¿Cómo veo tu gestión hasta este momento? Una gestión de respuesta, de respuesta directa, inmediata y en silencio. Hay muchas cosas que no comentamos, que no decimos por una cuestión técnica, pero todas las acciones están en la página de la gobernación. Y en la página de este servidor, Hugo Javier P.I., Gobernación Central, en Instagram, Facebook, Twitter, en las redes está todo plasmado, en videos y materiales desde el inicio de la administración hasta hoy. Y en la Secretaría de la Función Pública está transparentado todo, es más, es que recibimos la más alta calificación de la Secretaría de la Función Pública por la ley de transparencia. Para terminar, quiero que le des un consejo a nuestro querido amigo Freddy Vera Churero, si es que quiere candidatarse a algo, ¿qué consejo le darías? Freddy, Freddy, te quiero mucho, te envío un fuerte abrazo, no hay ningún consejo para vos, esto surge, es una vocación de servicio, vos estás mucho en contacto con la gente, y yo sé que a muchos ayudaste también, y ese es, no sé si consejo, pero la premisa principal del ser humano es ser útil al prójimo. Y si vos estás haciendo cosas para ser útiles a los demás, y si la política va a ser útil para ellos, pues adelante, hermano. Te quiero pedir algo, no sé si lo vas a hacer, pero por favor, hacerme un número dos, por favor. No, eso es, esto no me van a sacar nunca, yo estoy orgullosísimo, recuerdo, decíamos, Móptico, cachaquero o ganata, por decirse en algún momento. Mómba, etio o cachaquero, coa, ya potan, va de moto y coata de administración publicada acá. Hay que servir con el corazón. Sabes mi amor, púrtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa Cruz llegó a la ciudad. Ahora estamos con una eminencia de la TV, actor, conductor, panelista y todas cosas diría la gente normalmente. El señor Juan Carlos Moreno, ¿cómo estás? Súper contento de estar acá esta noche, te agradezco la gentileza y bueno, feliz de estar acá, de haber compartido esta noche maravillosa. Una vuelta a pisar los escenarios después de tanto tiempo. Agradecido a la gobernación, te digo, por el hecho de darnos la oportunidad de estar acá, de haber reunido a este grupo de artistas. En que se juntó todo, ¿verdad? Se juntó la música, se juntó la danza, se juntó el teatro y bueno, eso es maravilloso. Y quiero saber tu opinión de la televisión de estos últimos años, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que la televisión, como todo en estos últimos años, está en una meseta, ¿verdad? Yo creo que lo que fue y lo que vendrá, tiene que haber una especie como de blanco entre eso que fue y eso que vendrá. Lo que fue, ya fue y lo que vendrá es lo que no sabemos, pues. Porque desde hace cuántos años tenemos acceso a un WhatsApp, tenemos acceso a un Google, tenemos el teléfono en la mano. Yo he sido productor de programas de televisión durante años, te digo, y vos tenías que quebrarte la cabeza, el día de hoy, por ejemplo, para saber a quién invitar mañana. Hoy en día, vos que sos espectador, teleespectador, ya sabés quién tiene que estar en el programa. Pero sentís que se están utilizando bien esas herramientas. No, no de ninguna manera, porque, déjame cerrar esa idea. Vos como espectador o teleespectador, ya sabés quién es la persona que tiene que estar mañana, el que te marcó el teléfono. El teléfono es tu primera pantalla, la segunda es el televisor. Bueno, entonces, como para ir cerrando, quiero que le envíes un mensaje al chulero que tiene fama de ser malo, pero él es bueno. La gente nomás le... Bueno, yo desafortunadamente conozco al chulero muy por encima, te digo, dos o tres veces que lo vi en el programa Teleshow, cuando lo hacíamos con Mili. Y después, cosas que me llegan a los oídos, ¿verdad? Desafortunadamente, te digo, no lo conozco. Ojalá que si a él le va bien con lo que está haciendo, bueno, que lo siga haciendo. Y si le va mal, que sepa después aguantar lo que se le puede venir encima, ¿verdad? Yo les cuento que para mí harían un buen dúo, porque sería como policía malo, policía bueno. ¿Vos sos el bueno? No, no soy bueno yo, te digo, yo soy nomás. Y si hace caso al chisme de la vecina, bendito sea Dios. Así entonces pasó Juan Carlos Moreno por elchulero.com. Acaba de terminar la noche de las luces y le tengo una querida amiga, compañera de luchas y batallas musicales, mi querida Susan Saldívar. ¿Cómo estás, Susan? Súper bien, Nico. Feliz de verte, de encontrarte en este evento tan especial también de la gobernación. Muy feliz de haber sido invitada para cantar en esta noche de las luces. Contale a la gente qué cantaste, por qué elegiste ese repertorio. Bueno, arranqué con más allá, una canción de Gloria Estefan, un millancico medio balada, hermoso. Yo soy bastante rencorosa, por ejemplo. ¿Vos sos rencorosa? O, no sé, no, 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 me equivoqué. Rencorosa no. Orgullosa, por ejemplo. Ah, ya, ya, ok, ok. Entonces, me cuesta a mí ser cariñosa o algo y creo que eso hay que combatir ahora. ¿Quién endureció tu corazón? La vida. Directamente. La vida. ¿No fue Rocora? No, no, no. Gran parte de... Ya tú sabes. Bueno, nosotros queremos cuidarle la espalda al churero en este momento, por eso no queremos que él cuente ningún chisme. ¿Tenía el chisme para angotar, no? Mi vida, hija, tengo tantos chismes. Así que... Vamos a abrir la boca. Sí puedo mandarle un beso al chure, que de verdad, él muchísimo cariño le mando, de verdad. Porque yo estaba en Japón y él me... Para, para, para. ¿Vos le querés al chure? Sí, yo le quiero muchísimo porque él, aparte de todo lo que es el mundo de polémica que él se mueve, él apoya muchísimo a los artistas paraguayos. Cuando yo estaba sin conocerle todavía personalmente, es más, todavía nunca hablamos frente a frente y sin embargo él compartía material mío o materiales que yo le envío, él vuelva a compartir y de verdad eso es muy importante porque él tiene mucho alcance de gente y que el folclore llegue, por ejemplo, en mi faceta, ¿verdad, folclórica? Que a través de él pueda llegar a sus seguidores, mi trabajo, para mí es fantástico. Yo le agradezco muchísimo también ese apoyo. Espero que nunca hable mal de mí. Sí, porque me contaron que le llegaron videos tuyos de Japón. Este va pues de moda el K-pop, que es el pop coreano y parece que... Habían japoneses churros, había algunos japoneses churros, pero no sé, porque no habían otros paraguayos allá, entonces no creo que un japonés le haya enviado ningún archivo al churero. Susa Saldívar, ¿prefiere japonés o paraguayo? No probé.